oye que lo que mi gente ustedes se acuerdan aquí del loco mío uno de los mejores camarógrafos que tiene república dominicana camacho filga lo que manito cuento todo frío tom frío rompiendo de costo y para el mundo vemos que te encuentra aquí en los minas rodando un vídeo me tiré para otra vez oye me frenan a terror y me secuestran sabiendo el besito anda con la gente que me y haría el lacón es que lo que manito todo frío tú sabes que uno el control de monteplata y el mundo entero con dios mediante manito vemos que aquí está rodando un vídeo viene tú sabes yo en yo estamos hablando algo psicópata para los chukis de uno desde la última vez que yo le hice la entrevista vemos que han salió varios temas prendidos háblame de esos temas cómo van o tenemos que se siente hay heavy el café al loco lo metimos con 88 mil gracias papá dios y seguimos trabajando heavy eso viene de mendicemos prendidos pero que la vamos a disparar por todos lados dime hermanito en el tema de que pearlo como te fue que tú sentiste que rompiste en el verso claro claro que sí háblame también aparte del tema de que pearlo vi que tiraste otro más háblame ese tema tiramos un que se siente que eso fue lo que salió en el estudio un que se siente sabe que es lo que se está usando que se siente el juego de la vaina que lo que vamos a ponernos creativos vamos a con que se siente y le dimos y rompimos manito y vemos también que estamos limpiecitos y vaina cuéntame que está haciendo trabajando mi jefe la música y vaina el resultado del trabajo con la bendición de dios y gracia el manejador de nosotros y el lacone manito cuéntame claro que como vamos como limpiecitos y vaina cuando tú estás viendo el sótico los que la cabeza gracias papá diario lacone vayan a seguir el canal te saben que a primar ni la vuelta manito yo quiero que tú me digas cómo fue que se formó ese capítulo que usted hicieron allá que a los foques y algunos de los medios tienen que tenerlo pendiente que el tema anda muy duro en verdad que te digo nos juntamos en el estudio john radalfa cobra ruling 15 gc y fluimos un cap el de embobo todo el mundo la centrada nosotros le cambiamos el juego 20 veces tú le llegas a nosotros bloque con el control de norte y háblame también después del barrio de ustedes cómo está el barrio contigo los muchachos desde allá del barrio se están apoyando que te digo en verdad mi bloque allá en monteplata me apoyan pila aunque algunos cuantos contrario que acocoteando la que estamos porque ellos no quieren saber que uno la pone y uno la está haciendo de verdad entonces hay un 50 y 50 no te voy a decir de que hubo pero un 50 50 emite meta que están apoyando ahí claro claro y las mujeres mías tú sabes para mujeres y tú sabes ese truco y las mujeres tú sabes que lo cual está el loco tiene el dm full de mensajes y tú y tú y tú y tú dime a ver todo callado ustedes tanto free free todo frito free manito yo quiero que tú me cuente qué tema viene ahora que veo que están estaban rodando el vídeo y me le tiré a terror lata me secuestrar a mi gente que ustedes vienen que no es mentira yo quiero que ustedes me hablen de ese tema y que melodía tiene el tema y cómo es el tema el tema sácale el peine que lo que está trabajando ahora fue un tema que no sabe que no vi probarlo conmigo sabía él y yo y tú sabes que este tiempo lo que se vive de la maldad entonces yo le dije lo conmigo sácale el peine y meterle un 30 o sea más bala que por el contrario que más quieren bregar cría una misma selva en el mismo barrio y lo mismo que me rodean son los que me pueden matar tú sabes porque me veo limpiecita oribana una persona arrogante ni nada pero ellos saben que nosotros somos los que representamos allá ahora mismo con la bendición de papá dios el tema trata el tema es como real de algo real claro real si no es real no se canta manito dime a ver manito hablamos un poco del tema también que te explico sacar el peine una vaina que fluyó con mi hermanito jon radal así mismo la traición de los panas porque he tenido par de panas que queramos así y porque yo me estoy buscando ahora me está llegando la bendición que quizá yo le llegó pero no la aprovechan se llena y tú sabes te quieren dar bala y en verdad eso es algo que los menores tienen que cuidarse porque quizá tú tienes un hermanito que tú crees que es leal y a la ahora la verdad bobo de verdad entonces es un tema para que la gente reflexión y a la vez se la vive y los tiktok el rompan durísimo claro porque vemos que el tema tiene un sadoco de verdad yo quiero que usted me cuente cómo fue que ustedes dos se conocieron y dieron la química le tiré varios temas juntos cómo te explico nosotros no conocimos gracias a la compañía de la con él y la con él me dijo que lo que sabe va para acá que quiero que me haga un featuring con yo radar de ahí se creó el primero que fue errores que fue un éxito en verdad mi bloque durísimo y en parte del mundo entonces después vinimos con las mujeres con su mano 2.0 que hasta el nene y en tg fue un 10 y de todos son códigos uno no lo da porque tú sabes pero en verdad estamos trabajando y nos llevamos el heavy hacemos trap toda la vaina eso es de día eso no es el que que es creído nos vamos lo innovador ya son 90% del carlos de ella y fu 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 a del estudio cómo fue su llegada y la forma de él que te digo realmente tú sabes la vibra fue bacana porque lo que lo metemos heavy tu me entiende o sea fue algo yo realmente yo estaba aquí en la capital a la De él también, o sea, como es mío, es de él también. Y fluimos bacanísimo. Y seguimos fluyendo los temas, sí. Manito, ¿y de los tiempos que tenemos que no nos vemos, no les ha pasado nada mal a ustedes? ¿Alguna neta o algo? ¿No tienen nada que contar por ahí? ¿Qué te explico? Quiero un consejo para los menores, ¿verdad? Esa es la cámara, ¿verdad? Claro. Oye, menor, a ti que te gusta joder con los motores y la vaina, no jodan tanto con los motores, porque a mí me gustaba mucho el calibre y la vaina en estos días, en estos meses, porque tú sabes, el contenido de la vuelta, tuve un accidente y me di lo que la arrodilla, y entonces ya no puedo jugar báquebol, que es algo que me gusta, jefe. Tengo que esperar un tiempo, tú sabes, la terapia y la vaina. Entonces, dejen esa vaina en la calibradera. Si usted necesita desplazarse, usted lo hace formalmente y agradezca atención a su mamá y a su... Así mismo tengo yo, tenía un primo que falleció, no hace ni dos semanas. Estaba trabajando y lo chocaron a él. Así mismo fue... En verdad, aquí mismo en la ciria hay que andar suave, o sea, que los motores y los vehículos... Andan demasiado duros. Jodan ese consejo de Capri, Mani, Isabel y John Radar para el mundo. Manito, dame un consejo también, antes de terminar la entrevista. Los nuevos talentos, los nuevos talentos. No se desenfoquen por mujeres. Enfóquense en la música cada día más. Ustedes son duros. Tienen que ser adelante. No se desenfoquen por mujeres, porque eso siempre va a estar ahí. Enfóquense en su música. En su música, música, música. No se pueden desenfocar, porque es que le puede cortar un año completo por una vainita, un momento. ¿Tú me entiendes? Uh, que un bobito con una menor. Lo que sea, ¿tú me entiendes? Porque las mujeres siempre llegan. Siempre llegan que menores, que vayan. Entonces, hay que mantener ahí. La menor hay que mantener ahí. Las mujeres, esto es trabajo, disciplina. Yo le quiero decir, mi gente, que anden al paso. Mi gente, que anden muy al paso. La calle siempre van a estar. Ustedes siempre van a pasar en la calle. Anden muy al paso. La calle siempre van a estar. Ustedes quieren andar duros, ustedes no van a poder más. Ustedes no van a poder más. No, 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 no. La culpa es el camacho fake, que radárselo secuestro feo, pero lo agogoteamos, lo secuestramos al loco también, que nos vamos a llevar para Nueva York y esto. atiendan que va a venir un contenido durísimo con Caprimani, y Caprimani lo va a sorprender a ustedes. Es una vaina durísima ahí. Oigan que lo que, también tengo una preguntita. Si ustedes quieren que hagamos un tema con Limi 19, creo que es la que grabó con Grima, escriban que este, como es una película. Esa menor está todo, en verdad, esa menor me va a subir. Vamos a traer bobo. Caprimani va a estar ahí en todos lados, nosotros nos vamos. Ustedes van a ver que lo que... También recibimos el apoyo. Gracias a ustedes, hermanito, por el apoyo que me han dado. Gracias, brother. Que donde quiera, hermanito, ustedes siempre me dicen que estamos activos, los consejos que Camacho Phil me da, que esos son unos consejos positivos. Eso también ustedes tienen que cogerlo para ustedes. Así como me dan consejos, así como yo le doy consejos a ustedes, porque en verdad, si yo llego, ustedes van a poder llegar, porque la misma inteligencia que yo tengo, ustedes también la tienen. Ustedes saben, no se pueden detener, Caprimani TV.